Aquí tenemos un informe de la misma época, un monje de esta es la abadía de San Gal, una de esas tan famosas, aquí la vemos en vista aérea, probablemente Notker Valvulus, que es un personaje conocido, aquí se le representa en un fresco, también cuenta lo mismo, dice que el rey de Constantinopla le envió, probablemente está hablando del mismo órgano, pero es una fuente distinta, envió un órgano, Carlos Magno, y dice que tenía tubos de bronce, los fuelles que estaban hechos con piel de toro, y que producía tres tipos de timbre diferentes, él dice trueno, lira y címbalo, seguramente sufriendo lo que hoy en día entendemos en los registros modernos, el tuti, el pleno, que sería el trueno, cuando suenan todos a la vez, o los que tengan, es decir, los tres que tiene en este caso, o bien un registro flautado, o bien un registro similar al de los carrillones, a decir, como pequeñas campanas percutivas, por eso está aquí esta iconografía medieval, posterior a la que le haremos, este es Carlos Magno, en una administración diferente, y esta es la abadía de San Gal, un dibujo un poco más antiguo, monasterio de San Gal, me entiendo a lo que estaba intentando decir, es decir, es un monasterio en efecto, pero es un monasterio a lo grande, aquí hay centenares de personas implicadas en proyectos comunes, nuevamente conservación y preservación de documentos y manuscritos, no tiene más importancia, aquí tenemos una vista aérea... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.